Amigo, tú que vagas por el mundo Ven a Cristo porque Él te salvará Ya no sigas la pisada de este mundo Cristo viene donde te encontrará No te das cuenta lo que Cristo padeció En el Calvario por salvar al pecador Adolorido, afliquido y despreciado Pagando de un saque por ti murió en la cruz Cristo te ama y te dará la vida eternal Si tú le aceptas y acudes pronto a Él No te das cuenta porque Cristo ya está cerca Si le desprecias el castigo tú tendrás No te das cuenta lo que Cristo padeció En el Calvario por salvar al pecador Adolorido, afliquido y despreciado Pagando penas Que por mí en la cruz sufrió Amén Amén